En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.